Pues bueno, hoy estamos aquí en Edifica, en el Baluarte, donde se está hablando mucho sobre el tema de la eficiencia energética. Bueno, desde Home House creemos que el hablar de la eficiencia energética, de un ahorro económico y demás, está bien, pero sí que es verdad que la eficiencia energética también habla desde un aspecto de limitación de recursos, de un cuidado del planeta, de ser sostenibles. Sí, lo que hacemos un poco es estudiar el proyecto en sí, es ver un poco las necesidades que tiene tanto la propiedad, bueno, por mediación del arquitecto o de la ingeniería, estudiar perfectamente el proyecto, dejarlo bien definido y luego cuando eso ya sale a licitación, pues ayudar a la empresa constructora, planteándole pues instaladores con los que ya estemos trabajando y ya están formados, gente que ya sabe formarlo o trabajando con los instaladores de esta propia constructora, con los que suele trabajar habitualmente, explicándoles cómo es el sistema, cómo aplicarlo y facilitándole toda la información que se ha definido en proyecto. Es por eso que desde Home House trabajamos con marcas de primera calidad, porque entendemos que así como cuando queremos invertir en el cuidado del planeta no escatimamos en esfuerzos, no escatimamos en materiales, en recursos, entendemos que desde Home House tampoco queremos hacerlo, porque queremos que el usuario final, que al final no deja de ser construir para que el usuario final tenga la mayor calidad posible, para que su espacio sea lo más confortable posible, lo más saludable posible y por supuesto que todo eso va a ayudar a que sea lo más eficiente posible.